Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Los dos extraños, no sé quién tomó y tú mal Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el logo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Ya, 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 ya No, 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 no... Te escribo mensajes todas las noches pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande y abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Ya me mordí uno, yo ya no la busco Donde se las firmó, yo ya no la busco Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil En este perfil No rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al mío No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas Si fue de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al mío Yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te pruebas Siempre vuelven a pedir más Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí para darte la mala noticia Decirte que sería mejor para los dos Y no volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Acabarás No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Tal vez sea mejor para los dos Dime un beso Y dime adiós Y dime adiós Y dime adiós No te dejaré de amar Aunque te extrañe Para los ojos ¡Yeah! ¡Doy! ¡Oh! ¡Drupo indio! ¡Uh! ¡Y puro grupo firme! Porque para amarme Te di mil razones Voy a darte el doble Pero pa' que me odies Y con ganas De no haberme conocido Voy a ser tu peor castigo Voy a ser la piedra en tu camino Te daba mi vida Y te valió madre Cuando más te amaba Te fuiste sin darme explicaciones Fui el mejor de tus amores Hoy el peor de tus errores Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Y tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la grande echaste Que en tu perra vida vas a hallar la calma hasta que te muera O hasta que me mates Me vas a aborrecer porque te juro que voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Tu dolor de muelas Tu dolor de muelas Que cada que me nombre sea pa' recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar hasta los suspiros que me arrebataste Tu corazoncito y le paso hasta el perro voy a envenenarte Y no te imaginas Que a la grande echaste En tu perra vida vas a hallar la calma hasta que me muera O hasta que O hasta que, o hasta donde mamacita O hasta que me mates En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás Palpitando a miel Y verte a mi lado mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mi Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú Mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú Ciliente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú 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 Vas creciendo en mí Es inevitable, no tan mal mirada soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra, te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti y caigo de nuevo en esta conclusión que te estoy amando hoy Dice Tú y de nuevo tú, no dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Y tú, adherido a ti, entre cada atomón, entre cada célula Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, tus antojos, a tu cuerpo tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Total y pleno tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tanto, silente y sutil, entre cada atomón, entre cada célula vives tú Tanto, silente y sutil, entre cada atomón, 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 entre cada Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Que fuimos y cruel Tal vez es cierto pero que diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza te suplico Que cumplas tus amenazas ¡Gracias! 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 Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo triste Enfermo triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo 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 Vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida Otra vez Otra vez Te quise olvidar Te quise olvidar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Estoy arrepentido Enfermo triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo Vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida Otra vez Y que título te pongo Si no sé ni lo que siento Y hoy mi corazón ya sabes No nos ponemos de acuerdo Le pedí no te enamores Y ya ves Le valió puerno Hoy palpita más que nunca Pero yo siento que muero Sufro porque no te tengo Alguien más llegó primero No sé qué hago aquí de tonto Mendigando amor ajeno Bendita su perra suerte Pero más perra la mía Que me permite Que me permite Tenerte Que título me pones Cuando hablas con tus amigas Le dices Le dices que soy tu amante O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Yo te haría feliz mil vidas Y otras mil Y otras mil más Y otras mil más si tú quieres Lástima que seas prohibida Y así no más no se puede Quisiera gritarle al mundo Que nos vemos a escondidas Sé que tú también Sé que tú también quisieras Gritar que eres solo mía Tú que título me pones Cuando hablas con tus amigas Le dices que soy tu amante O les dices como a mí Que soy el amor de tu vida Y continuamos compadre Porque lo sigo bailando machín compadre Esto se llama la voz El huetlacoche Ay 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 La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes Cantando bienes y azotes Estaban emborrachotes Cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote Calmándoles el mintote Hoy se casó el huetlacoche Con un hurraca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa 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 Como no, Mariendo Pueblo, No, Mariendo Y arriba la ruta el río Sonora compadre Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Como no los invitaron Varios estaban muy muinos Abajo en un patiocito Había unos correcaminos, arriba en unas piedrotas Estaban unas huilotas, estaban unas huilotas Echándose una grandota Hoy se casó el buitlacoche Con un hurraca famosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa, la boda la celebraba Allá por la rumorosa ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con todo el respeto para una de las más grandes y con mucho cariño Dice Y yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Y yo Estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer ¡Vámonos! 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 Y yo Yo sé que algún día tú volverás Y tú ¡Vámonos! 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 Si me vuelvo a enamorar Si me vuelvo a enamorar De tu boquita y de tu carita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices ¡Suscríbete al canal! Recordando Te llamo porque tengo miedo, pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla, porque tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te llamo con la misma fuerza que amo a mi vida Sí, solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Los enamorados arriba, compa Toda mi raza es cariñoso Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo un día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Hoy te amo, antes solo te quiero Sé que me prometí tener Más cuidado al escoger a quien le daba el corazón Sé que juré medirme más a la hora de entregar mis sentimientos de un jalón Cuando te conocí, me olvidé Y después de seguir con el plan de no clavarme Ya no puedo estar sin ti Yo ya no quería tomar, pero te tomé Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y después de seguir con el plan de no clavarme Y por las malas soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí no te vas a burlar Hoy de puro capricho yo haré que me quieras Y ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar a Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitar lo farcante Y voy a hacer que tú en cada me pidas perdón Y me implores amor delante de tu amante Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme Algo me frena pero sé que no es amor Te la acostumbré a todo lo que me diste Si aloqueces es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Buena suerte con tu nuevo amor Nos miramos ayer Pero no pasó de ahí Te seguiste de largo Y te llevaste algo de mí Quise saludarte Pero el valor llegó tarde Pude ver claramente Mi felicidad marcharse Me equivoqué al jurar Que eras cosa del pasado Tus ojos me sacaron Del mundo que me he inventado Ese mundo feliz Donde no te tengo a ti Ese mundo en el que por fin Te he superado Yo soy un cobarde Estoy sufriendo Porque no me atreví a hablarte Y sé que me amas Y no puedes olvidarme Maldito orgullo Maldito orgullo Que quiso formar parte En esta historia De amor y por cobarde Quedé en las mismas Pero no dejo de preguntarme Que hubiera sido Que hubiera sido Y esa idea empieza a torturarme Por no querer Por no querer ser el primero En quebrar a usted Me estoy quebrando Por aparentar Que no soy un cobarde Soy un cobarde Estoy sufriendo Porque no me atreví a hablarte Sé que me amas Y no puedes olvidarme Maldito orgullo Que quiso formar parte En esta historia De amor y por cobarde Quedé en las mismas Pero no dejo de preguntarme Que hubiera sido Y esa idea empieza a torturarme Por no querer ser el primero En quebrar a usted Me estoy quebrando Por aparentar Que no soy un cobarde Me preguntaron que si aún te escuché Extraño Sin titubear les contesté Que si Les dije que tu adiós me había hecho Tanto daño Que no me acostumbro A vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso Ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste Después te perdiste En su brazo bailando Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí que tu amor Mi amor Para siempre perdí Y me aconsejan Que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón Les dije que para eso Ya es un poco tarde Pues cambió de dueño Tu corazón Y te vi con él Y de la mano Un beso te dio Y le correspondías Después te perdiste En su brazo bailando Aquella canción Que era mi preferida Y desde aquel rincón Pude verte feliz Y comprendí Que tu amor Mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí Y así nomás quedó Bonita pieza Su compa Karim León Ya aquí andamos viejo Y ayay Y sale Brai No la traíamos contemplada Para ver cómo nos sale Compa Dice Voy a hacer Conte que no existís Conte que no existís Oh, de mí Tu vida que un día me viste Ya lo ves Cuando se equivocaba Y es mejor Otros caminos sigamos Y que esta despedida Se aporre de todos Y no hay algún modo Para vivir sin un motivo Te juro que nadie más Te amará como yo Más Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas Quiero que sepas Quieres Por ti Mi viaje es en boleto En la distancia siempre Tú serás Eterno amor secreto Ay, ay, ay Te he jurado que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde ¿Por qué me duele decirte que a ti he llegado tarde? Y aunque no te vuelva a ver y quiero que sepas que haré Por ti mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto Hay más o menos complacido La petición compara y dice ¡Juga! La petición compara Cómo duele equivocarse Cómo duele enamorarse y recibir puñaladas en el alma Cómo duele las traiciones Cómo duele que te burles de mi amor Y que te burles en mi cara Cómo duele estarte amando Cómo duele desilusionarse de alguien que una vez era tu vida Qué imposible fue creer que me engañabas Qué imposible fue entender que en mi espalda te burlaba Pero duele Cómo duele corazón Cómo duele corazón Cómo duele las heridas que me hiciste Cómo duele Cómo duele Cómo duele Cómo duele las heridas que me hiciste Cómo duele la herida que me hiciste Cómo duele la herida que me hiciste Duele, como duele, como duele el corazón Como duelen las heridas que me hiciste Dime por qué fuiste de lo peor No fallarme una vez, lo prometiste Duele, como duele el corazón Como duele estar sin ti, sin tu cariño Yo te amaba y me jugaste una traición Y por eso estoy llorando Como niño No fallarme una vez, lo prometiste Gracias por ver el video.